¿Saben qué? Voy a tratar de ser lo más honesto posible y hablar más que de la razón del corazón. Yo creo que educar es un arte y una acción de amor. Y somos todos educadores. Todos. Los papás, nosotros, los funcionarios. Y ustedes también son educadores. Y tienen que ser educadores. Porque ustedes cuando dan consejo a un compañero están educando también. Por lo tanto, la educación no se entiende hoy día como una cosa que es vertical. Profesor, alumno, inspector, alumno, mamá, hijo. Se entiende también entre pares. Ustedes tienen una obligación. Y tienen que educarse entre ustedes. Y autorregularse. Y tienen que aportar. Esa es la idea de esta jornada. Que entendamos ciertas cosas. A mí me quedó más claro que el tema del acoso, la violencia o todo lo que se genera, las soluciones las tenemos nosotros. No podemos esperar que otras solucionen nuestros problemas. Tenemos que trabajar con cariño, con mucho amor. Con mucho amor. Somos seres imperfectos. Todos somos seres imperfectos. Nadie es perfecto. Los que estamos aquí en esta sala, yo creo que no hay nadie que sea perfecto. Nadie. Pato dice que soy la persona más imperfecta de este planeta. Y cometo muchos errores. Pero como también cometo muchos errores, también quiero solucionarlo. Y la solución parte por conversar y parte por querer hacer un cambio de parte de cada una de las personas. De todos. Los papás. Nosotros. Y ustedes también por cierto tienen que cambiar ciertas cosas. Y si cambiamos, vamos a cambiar el colegio. Vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos con otros. Pero eso tenemos que hacerlo desde el cariño, desde el amor. Y no desde la obligación. No porque me mandaron que tenía que hacer o porque yo soy el papá o la mamá y tengo que hacerlo porque es mi rol. No. Es porque es un acto de amor desinteresado. Nosotros también. Tenemos que hacerlo porque es un acto desinteresado, un acto de cariño. A veces andamos cansados, a veces andamos peleados, a veces andamos resfriados, a veces andamos los profesores. O sea, la carga que tienen los profesores es impresionante. Andan cansados. ¿Verdad? Son seres humanos. Nosotros también somos seres humanos. Los alumnos también son seres humanos. Y también de repente andan con problemas. A fin de año estamos estresados porque es la carga de pruebas, que se yo, esas cosas. Pero tenemos que entendernos y tenemos que actuar desde el cariño y del amor. Somos una familia. Y las familias cometemos todos errores. Todos. Yo no conozco ninguna familia que sea perfecta. Todos cometemos errores. Pero tenemos una cualidad que podemos comunicar. Y que podemos con cariño solucionar todos los problemas. Por eso hay que ser positivos. No hay que ser negativos y decir, ah, esto está en problemas, que se yo. Sí, puede ser. Pero hay que avanzar. Y para avanzar hay que hacer este tipo de cosas. Hay que hacer llegar a acuerdos y conversaciones. Y yo de los acuerdos, o de las conclusiones que sacamos acá, hay varias cositas. Por ejemplo, una que hablaron ustedes, de que ustedes de cuarto medio hacía rondas de apoyo. ¿Verdad? Pero por otro lado, los papás también dijeron, podemos, nos gustaría que hubiesen a lo mejor monitores, que apoyaran los alumnos justo con los formadores. Bueno, ahí está la solución. A lo mejor armar un equipo de alumnos, formadores, ¿verdad? Y que los recreos salgan a dar la palabra de apoyo a los compañeros que a lo mejor pueden estar pasándolo más mal dentro del colegio. Los chiquillos, ¿ustedes saben quiénes son los que tienen más problemas? En su casa, o acá, o para andar con penas, andar tristes. Y los formadores le dan el apoyo, la parte más en el empujón. Hay una solución concreta que se puede hacer, pero eso requiere dos cosas. Requiere que nosotros queramos, como colegio, y requiere también que los alumnos quieran, como estudiantes. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿ustedes quieren apoyar esta idea? Estarían dispuestos, pero yo no los veo convencidos, perdónenme. Yo los veo así como, sí, claro, dos o tres, ¿sí o no? Sí. Porque la solución, chiquillos, ¿no? También, yo me quiero también con lo que decían ustedes, que parte de la casa, con el cariño. También había una, me gustó mucho, que alguien ahí habló de que hay que, cuando salgan los hijos al colegio, tienen que darle un beso y decirle, te quiero, que te vaya bien. O cuando llegaste, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te fue? Te quiero. No olvidemos esa palabra. Yo, a veces, soy, por la tragedia del día, me cuesta mucho decirlo, pero tengo que decirlo. Pues tenemos que cambiar. Los papás también tenemos que cambiar, también tenemos que cambiar. Ustedes también, si ustedes cuando lleguen a la casa también, no solamente de allá para acá, de acá para allá también. Ustedes también tienen que, cuando lleguen a su casa, llegar, abrazar a sus familiares, y decirles, te quiero, te amo, me fue bien, contarles la historia, abrirse. No podemos ser cerrados. No podemos llegar, ¿cómo te fue? Así como la propaganda, bien. Y empieza a pasar toda la historia de lo que pasó en el colegio. Abran, ábranse. Cuenten las cosas. Entonces, yo creo que de esa forma vamos a solucionar los problemas. Hay dos o tres cositas que creo que son fáciles de implementar, como les decía, que se pueden hacer y que las vamos a tratar de hacer. Porque es la idea de todas estas reuniones. Sacar conclusiones, darle forma y poder echarla a andar. Así que por lo menos, por la parte nuestra, creo que vamos a hacer cosas para poder mejorar el tema de convivencia. Los alumnos tienen también que mejorar algunas cosas. Y los papás también. Tenemos tarea todos para ver. Así que también, por mi parte, quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo porque creo que es importante realmente parar y tocar estos temas que son tan importantes. Bueno, por mi parte, también agradecerles a los papás, a los alumnos que estuvieron acá. Si me preguntan a mí, yo creo que es la manera más fácil de solucionar esto, ya que hay muchas formas que podemos mejorar, pero a través de la comunicación es muy fácil. La comunicación entre ustedes, entre los papás y los hijos, la comunicación entre nosotros, la comunicación entre ustedes mismos, y a lo mejor ser personas más afectivas, como bien lo decían acá ustedes también, y también se repetían en los alumnos, el despedirse, darse un beso, como decían a tu grado. Yo converso harto con los chiquillos y siempre les hago la misma pregunta. ¿Te has llamado a tu papá en la semana? ¿Has llamado a tu papá? ¿Y saben que muchos dicen que no? Y ellos se llaman por teléfono y que pasan la semana. Y a veces me llaman la atención que los papás a veces no llaman para preguntarles solamente cómo fue el día, te acostaste. Y puede ser también, porque a ustedes les molesta. Porque muchos de ustedes se quejan, no, ya me está llamando todo mi mamá. También para los artistas que me llaman muchas veces, pero es que se preocupan. Entonces yo creo que el tema de la afectividad tiene que mejorar, tiene que dejarse querer y tienen que querer también. Y a través de eso vamos a mejorar la convivencia escolar en general y la convivencia entre las familias. Lo otro que también quería dejar en claro, nosotros tenemos que trabajar con los niños que son víctimas de acoso escolar y con los niños que realizan esta acoso escolar. Y para los papás muchas veces es fácil decir que la mejor alternativa es que sabemos a ser niños que son los más violentos, los más agresivos. Pero no podemos hacerlo de alguna vez. Tenemos que generar estrategias porque estos niños también a lo mejor han sido violentados en sus casas y han aprendido bien la forma de comunicarse. Entonces si tenemos este tipo de alumnos, nosotros tampoco podemos llegar y decirles perfecto, busquen otro colegio, váyanse. ¿Y qué les entregamos nosotros? ¿Cómo los ayudamos? Adotamos las herramientas para poder mejorar y sacar adelante ese alumno que a lo mejor nos fue pillado bajo el amor, bajo el cariño, el respeto. Entonces eso también es importante que lo entiendan, que tenemos que trabajar con ambos. Y ustedes también tienen que prestarle ayuda a sus niños. Como tú decías, Ibania, a lo mejor es importante que sepan la historia de estos niños que son más conflictivos. ¿Por qué está comportándose hoy día? ¿Por qué está agresivo? ¿Por qué me respondió más cuando yo no le he hecho nada? Algo debe haber detrás. Entonces tenemos que preocuparnos de las dos partes. Eso y dejarles un llamado a los encargados o delegados de convivencia escolar que sean más activos, ya que se acerquen más también. Donde mismo vamos a empezar a tener reuniones mensuales. Y a los papás también. Hay papás que se acercan cuando saben que algún niño está siendo víctima. Como decía también el apoderado, a veces uno dice, no, mi amigo, es uno mismo. Y tiene vergüenza, tiene miedo de que el papá vaya inmediatamente a informar al colegio. Pero son luces que no dan. Los piquillos siempre están dando luces y tenemos que aprovechar esa información que nos están entregando. Así que muchas gracias. Desearles felices vacaciones a ustedes que ya se van. Y a los papás que nos van a tener en su casa. Y a los papás que nos van a tener en su casa.